esperando para conversar con nosotros. Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros y orgullosamente miembro de Sin Censura y el terror de los fachitos en X con sus hilos. Mi querido Ricardo Sevilla, pinche exhibidota que les pone el presidente, a todos estos que nos llaman a nosotros pseudo periodistas, medios de dudosa reputación. Bueno, qué poca, qué poca vergüenza, ¿no? Ricardo, te saludo desde acá, desde Phoenix, ¿cómo estás? Un abrazote, querido Vicente, público memorioso. Estoy muy bien porque lo habíamos anticipado, no lo habíamos vaticinado porque no somos agoreros ni vaticinadores ni nada. Simple y sencillamente hemos visto el trabajo tesonero del presidente López Obrador durante todo el sexenio y todas las mañanas y dijimos que iba a estar cada vez más arrojado. Y estos medios de comunicación que exhibió en la mañana son los medios de comunicación, curiosamente, que están atacando al presidente López Obrador y en particular varios temas. Son defensores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son defensores del Instituto Nacional Electoral, sobre todo en épocas de Lorenzo Córdoba, son defensores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hoy están en una campaña durísima en contra de la megafarmacia del bienestar. Y entonces el presidente López Obrador acusa de recibo, pero responde y responde vigorosamente. ¿Cómo lo hace con datos duros? A mí me parece que la conferencia mañanera es uno de los principales foros informativos del país, sino que el más importante. Entonces le hace el trabajo a varios compañeros que son francamente muy perezosos y entonces empieza a exhibir a todos estos medios de comunicación que usted ya conoce perfectamente. Televisa, Televisión Azteca, imagen en sus dos versiones porque exhibe a imagen y también exhibe a Excelsior. Una donde dice sus mentiras Pascal Beltrán del Río y otra donde dice sus mentiras Ciro Gómez Leiva. Ambos son empleados de Olegario Vázquez Aldir. Ahora bien, me parece muy interesante este concepto de dictadura. Ya el otro día les explicamos más o menos que es una dictadura y que no coincide en absoluto con lo que están planteando estos periodistas y estos intelectuales de pacotilla. En realidad, estos personajes no tienen ni la menor idea de lo que es una dictadura. Solamente lo dicen como un cebo, como un cebo a ver si pica, a ver si la gente se va con la finta y dice si es una dictadura. Pero valiente dictadura, imagínate Vicente, ayer platicábamos precisamente de Jorge Volpi, este señor que escribe en el periódico Reforma, este sujeto que se colgó de una serie de reportajes periodísticos justamente sobre el caso de Israel Vallarta y Flor Ganskacet. Entonces, este personaje que está usted viendo en su pantalla es uno de los prianistas más recalcitrantes que hayan visto los últimos tiempos. Pero resulta que ayer le dimos una exhibida. ¿Por qué? Dimos a conocer no solamente Vicente Público Memorioso, las cartas credenciales de Jorge Volpi, un actual funcionario de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero vea usted nada más esto que nosotros damos a conocer. Jorge Volpi o Jorge Luis Volpi Escalante está becado por esta dictadura. Es decir, en el nuevo FONCA, y aquí habrá que preguntarle al titular del nuevo FONCA en qué criterios se basaron para becar a personajes como este. Imagínate, ahí vemos a Jorge Volpi, pero también vemos a Brenda Lozano, entonces esto es inaudito. Brenda Lozano, que se burlaba y que criticaba tanto al presidente López Obrador, a su gobierno, etcétera, y que le valió el nombramiento que le había dado Marcelo Ebrard, pues está becada por esta dictadura. Jorge Volpi también está becado. Otro colaborador de Letras Libres, Luis Yamara, amigo entrañable de Aurelio Aciay, becado también. Hay una serie de personajes ahí que dan pena, dan pena. ¿Por qué? Porque su obra literaria no es sólida. Yo me pregunto y le pregunto a la Secretaría de Cultura qué es lo que está sucediendo, por qué continuamos viendo a estos mismos personajes ahí. En fin, es muy importante lo que hace el presidente López Obrador Vicente porque exhibe de parte de quién viene este mensaje. Estas críticas vienen del periódico Reforma y el periódico Reforma ha recibido cualquier cantidad de dinero justamente en pautas publicitarias. Pero la verdad sea dicha es que esas pautas publicitarias en realidad son chayote, porque no son en anuncios, en anuncios que pone ahí o ponía determinada secretaría. No, eran simple y sencillamente para hacer lo que se denominan publireportajes. Y estos publireportajes no son otra cosa que los boletines que la dirección o coordinación de comunicación social de tal o cual secretaría envían la redacción y ya nada más la suben, como se dice en el largote periodístico, suben la nota y listo, pronto, se acabó. Entonces, estos medios de comunicación en ningún momento son objetivos, en ningún momento son neutrales. Estas son las cifras oficiales, Vicente. O sea, son cifras millonarias. Este listado que el presidente presenta y que dice que son únicamente 50, nos dice además que hay otros negocios de estos empresarios. Pero además, a eso agréguele usted el chayote, los sobrecitos amarillos que le estuvieron repartiendo y le siguen repartiendo en determinados lugares a estos personajes. De tal suerte que usted tenga esto siempre presente cuando vea una opinión de Sergio Sarmiento en Televisión Azteca o publicada en el Reforma o en el Norte. Tenga esto presente cuando vea una columna de Denise Dresser publicada ahí en el Reforma o expresada en Latinos. Todos estos personajes tienen intereses, Vicente, y no se están sustentando con el trabajo periodístico honesto. No, en realidad eso nunca les ha interesado y hace muy bien el presidente López Obrador al decir cuáles son las verdaderas y auténticas razones de estos personajes en ese ataque beligerante. Lo único que los está animando es el la posibilidad de poder regresar o que regresen los políticos que ellos apoyan porque saben perfectamente que de regresar regresaría con ellos también el chayote. Pero desde mi punto de vista creo que eso no va a suceder. definitivamente mi querido Ricardo Sevilla. Por cierto, cuando Lili Tellez habla de cálmese presidente, cuando Lili Tellez habla de que no de seguir esta narrativa del dictador que no sé a quién lo empezó. Pero bueno, son todos estos intelectualoides. La verdad, se están metiendo un balazo en el pie políticamente hablando. Yo solamente recuerdo cuando un joven increpó en un evento a Felipe Calderón. ¿No se lo llevaron arrestado? O cuando quisieron protestar contra Peña Nieto, ¿no se los llevaban arrestados? Hoy le mientan la madre. Y no estoy solapando eso. Hay que tenerle respeto al presidente más allá de si están o no de acuerdo con el presidente. Pero no les pasa nada. Lo último que supe es que ahí siguen los payasos con nariz roja o sin nariz roja. Entendió el que entendió Ricardo para cerrar. Sí, ahí siguen esos personajes y van a continuar lamentablemente esta lámina que el presidente López Obrador comparte, pues nos revela cantidades millonarias en publicidad. Nosotros sabíamos que Reforma, que Excelsior, que El Financiero, que Milenio y otros muchos medios recibían cantidades millonarias. Pero esto es auténticamente inaudito y qué bueno que el presidente lo esté dando a conocer. Porque son justamente esos mismos personajes, Vicente, los que están defendiendo a ciertos políticos. Políticos que, por cierto, hoy están vinculados con el esquema de corrupción del Issste. Un tema que hay que meterse a fondo porque, pues, incluso sale ahí a relucir el exgobernador de Veracruz, Yunes Linares. Entonces, habrá que meterse a eso. Pero desde luego... Dales con todo, Ricardo, dales con todo. Conflicto de interés en el Issste. Hay conflicto de interés en el Issste, mi querido Vicente, porque personajes como Yunes Linares, que ya le digo, era un exgobernador de Veracruz, pues resulta que tiene conflicto de interés ahí en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido por la mayoría por sus siglas, el Issste. Y es que en el Issste los gobiernos neoliberales lo privatizaron todo, Vicente, y todo es absolutamente todo. Se supone que el Issste es una organización gubernamental que, en teoría, yo hasta diría entre comillas, debería encargarse de administrar parte del cuidado de la salud y de la seguridad social. La otra parte, todo el mundo lo sabemos, la cuida el IMSS. Ahora, lamentablemente, en el Issste no ha sido así. Si revisamos minuciosamente la ejecución de los programas del Issste, nos vamos a dar cuenta que todo lo que ha implementado para alcanzar supuestamente sus objetivos no se han cumplido. Ninguno guarda congruencia con los objetivos ni con las prioridades del programa institucional. Ninguno. Sus últimos directores han sido corruptos hasta el tuétano y uno de esos directores, como le digo, es nada más ni nada menos que el prianista, porque era del PRI después del PAN y ahora pues ya es un prianista. Miguel Ángel Yunes Linares, quien por cierto fue, como le digo, gobernador de Veracruz de diciembre del 2016 a noviembre del 2018. Yunes fue director del Issste del 2010, del 2006 al 2010, es decir, en el sexenio de Calderón. Uno de los personajes, si me permite usted, del exabrupto más atascados. Tanto que a finales de 2020, en este sexenio, fue denunciado por la UIF. En su momento, Santiago Nieto presentó dos denuncias contra Yunes Linares por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde luego y lamentablemente, Vicente, hasta ahí llegó la cosa, porque el fiscal Gertz Manero atoró las denuncias en la FGR. Usted ya sabe perfectamente que Gertz Manero simple y sencillamente no ha funcionado. Y fíjese usted que recuperamos un pequeño audio, digamos, de la participación de Rosa Isela Rodríguez en la mañanera. Y ya para cerrar, mi querido Vicente, si me permites pedirle a don David que ponga el video para que vea usted que hasta el caldo de pollo estaba subrogado. A ver si lo tiene, mi querido don David. ¿Pero por qué no les platicas cómo estaba el Issste? El Issste era un cascarón y que adentro, un cascarón con muchos hoyos y que en una parte tuvieras necesidad de una placa y esa placa la tiene el servicio un privado, no la da el Issste. Se trata de unos análisis y pues esos análisis la da un privado, no es el Issste. Si se trata de la anestesia, imagínense ustedes, también la da un privado, no es el Issste. Si usted necesita un caldito de pollo, también es un particular el que hace ese caldito de pollo. Increíble, pero cierto. Y en este momento eso es lo que está sucediendo. Entonces el presidente López Obrador se ha metido y ha pedido a sus funcionarios, a su gabinete, sobre todo a Rosalía Rodríguez, que atienda el caso del Issste. Creo que es una de las instituciones más prohibidas. Está vinculada a la profesora Elba Esther Gordillo, está vinculada a Calderón, le entregaron en el sexenio de Calderón a Elba Esther Gordillo a través de Yunes Linares. Esta institución, desde ese momento, yo diría que antes la han continuado sangrando. Tiene que haber una renovación del Issste, pero hasta el fondo. Y esto no va a suceder hasta que se se recupere. Entonces esa es la parte. Yo creo que hacia el final del sexenio o lo que le resta del sexenio, el presidente López Obrador va a tratar por todas las vías posibles de recuperar esa institución, porque no es posible que si tú te quieres tomar una placa o una radiografía, o sea, lo único que hacen los trabajadores y las trabajadoras del Issste es tomarla. Pero en realidad los servicios están subrogados y lo mismo pasa con los laboratorios. Lo mismo pasa con la anestesia. Es increíble, es inaudito que esto esté sucediendo y el presidente López Obrador ya está tomando cartas en el asunto. Es algo que tiene sexenios. Y yo creo, espero, que se va a componer, mi querido Vicente, porque es prioridad para el servicio de salud de este país. Que así sea, mi querido Ricardo Sevilla, que así sea para que el caldito de pollo no chinguen, no sea una situación de particulares. Pero bueno, ahí están los datos duros y esperando el hilo en X en Twitter, mi querido Ricardo Sevilla. Cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, maestro. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Sígueme, por favor, en mis redes sociales, en X arroba Sevilla crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más. Síguenos, por favor, en paralelo veinticuatro. Y en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las nueve y media. Mañana no se pierda nuestra investigación especial. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, público memorioso. Estamos al pendiente de la información. Claro que sí, Ricardo. Un abrazo. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura.